Música 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 a Yo soy de Unaguaná Cayeto, cerca es. En un aguaná hay dos estados. Esta es la casa encantada, ¿no? La casa encantada. Esa es la segunda puesta, no sé si es un cuñón. Ah, no sé. Casa empujada, ¿no? Esta es la blanca, ¿no? No sé si es una blanca, ¿no? Ah, la blanca, ¿no? ¿Cómo se hace la casa? Ah, la blanca, ¿no? La ruta, ¿no? Ah, aquí yo he tenido dos cuñados que están los dos niños. Ah, ahí le han hecho las escuelas que están acá. Ah, ahí tiene que ver en la blanca. Ah, aquí yo he tenido dos cuñados y pesados que están aquí. Ah, ahí tiene que ver en el fondo. Ayer tuviese que ir con el puante. Sí. Tú vienes aquí. Venir a mí. En el quinto. ¡Ven! 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 Tanto, tanto. 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 Tanto, tanto.